Yo no soy un rock Ese futuro no es para mí Abre de mente, llega a salir de mí Abre de mente, hace reír y hace llorar De desear, descarguir un día más Abre de mente, llorar y llorar Ese futuro no es para mí Abre de mente, llega a salir de aquí Es el futuro, es el futuro 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 ¡Gracias! ¡Gracias!